Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta por estar con ustedes, trayéndoles lo mejor como siempre de la semana. Bienvenidos a Boca TV del Dere de Chiapas. Soy su amiga María Fernanda Vázquez. Les agradecemos por hacernos parte de sus eventos más emotivos, que gracias a ustedes es posible este espacio, así que comenzamos. Queremos felicitar a la guapa Jotelyn Gómez Santiago. Muchísimas felicidades para ella, que está a punto de ser mamá de su pequeño Sergio. Muchísimas felicidades. Es por eso que su mamá y su suegra le hicieron un espectacular baby shower, un desayuno bastante exquisito, donde además de recibir detalles y regalos, pues bueno, recibió los buenos consejos y mucho cariño de parte de todas sus invitadas. Sin duda, una mañana inolvidable para la hermosa Jocelyn, ya que además estuvo rodeada de familiares y amigos más cercanos. Estuvo bastante divertido, con muchísimos juegos y bueno, todos llegaron muy puntuales para pasar una mañana inolvidable. Felicidades para ella y sobre todo para el pequeñín que viene camino. Y como cada año, queremos felicitar en esta ocasión a Socorrito. Muchísimas felicidades, ya que un año es para festejar. Es por eso que ella no pasó desapercibido esa mañana tan inolvidable. Además, estuvo rodeada también de familiares, amigos más cercanos, donde la pasó fenomenal. Los asistentes degustaron de frutas, cafés, bebidas refrescantes y deliciosos postres. La festejada se manifestó muy feliz de celebrar junto a grandes amigos, quienes han estado con ella en las buenas y en las malas. No faltó, obviamente, el momento más especial, las mañanitas y muchas sorpresas más. Felicidades para Socorrito Gutiérrez. Quien tuvo una tarde fenomenal y llena de muchísimas sorpresas, pues fue la familia Revuelta Ríos. Muchísimas felicidades, ya que consagró su hogar. Primeramente, con la primera comunión del pequeño Héctor, con el bautizo de Sofía y también, ante Dios y entre la sociedad, con el matrimonio de la pareja. Muchísimas felicidades para Héctor y también para la esposa Adriana. Así que fue una tarde fenomenal y, sobre todo, inolvidable para toda la familia y todos los asistentes. Entre familiares y amigos, quienes estuvieron muy puntuales esta tarde, sin duda, fue inolvidable para todos, ya que se llevó a cabo muchísimos eventos muy importantes para la familia. Es por eso que todos los asistentes llegaron bastante puntuales para felicitarlos, darles buenos deseos y pasarla más que inolvidable. Muchísimas felicidades a la familia Revuelta Ríos. Y por último, queremos felicitar a la encantadora y guapa Lely Martínez, quien también estuvo de manteles largos y lo festejó como debe de ser. Rodeada de familiares y amigos más cercanos, quienes además de llevarles regalitos, pues bueno, le mostraron en todo momento el cariño y afecto que le tienen. La cumpleañera en todo momento estuvo feliz y encantada con sus invitados, ya que llegaron bastante puntuales para desearles lo mejor en este nuevo año y que esté llena de muchísimo amor, sobre todo salud y éxito. Felicidades a la guapa Lely Martínez. Hasta aquí llegamos en Cuantoboga TV, pero no te despegues porque como siempre les traemos muchísimos eventos que pueden llevarse a cabo aquí en nuestra capital y que puedes disfrutar en Arte y Show. Como cada viernes les traemos los eventos que ustedes pueden disfrutar en nuestra capital de Tuxla Gutiérrez. Sin duda, en Arte y Show hay muchísimas actividades comenzando este 16 de agosto que se llevará a cabo un concierto. Del verso a la boca se trae la estrofa por César Gandhi. Una tarde inolvidable que podemos disfrutar obviamente aquí en nuestra capital. Y ya que estamos hablando de grandes cantantes que tenemos en nuestro estado, se estará llevando a cabo un poemarium, Poemas del Mundo, presentando la obra de Mariana Bernardes este sábado 17 de agosto a las 11 y media de la mañana en la sala Bruno Barrientos Moguel. La entrada es completamente libre, obviamente en la Casa de la Cultura del Centro Cultural del Carmen, donde se presentará Estefanía Gallegos, Edmundo Cordero, Eduardo Cancino, Roberto Morales y Daniel Ruiz. Eventos que no nos podemos perder, ya que sin duda también disfrutamos de la Casa de la Cultura y sobre todo de las grandes presentaciones que se llevan en nuestra capital. Hasta aquí vemos con su información, esperamos que haya sido de desagrado. Les recuerdo que usted puede estar muy bien informado a través de nuestra plataforma www.dioredechiapas.com, donde además usted puede disfrutar de nuestra barra programática que tenemos para usted, entre Economía, Denuncia Pública, Chiapas a Diario, Boga TV y también desde Tarde y Llame Maquillé, entre otras muchas más. Les recuerdo también que puede comunicarse al 6127515 para que estemos obviamente en sus eventos más especiales. Hasta aquí llegamos, les mando un fuerte abrazo, muchos besos. Se despide su amiga María Fernanda Vázquez.